Muy bien, el desafío es el siguiente. Cada integrante del equipo tiene que bajar de la rampa inicial, escalar el muro enrejado, bajar y subir por la rastrera inclinada, llegar al punto más alto y descender. Luego, tomar una de las pelotas y superar la fosa desplazándose por la red colgante. Si se caen al agua, tienen que comenzar de nuevo. Al llegar al otro extremo, deben dejar la pelota y recién ahí darle la aposta a sus compañeros. Todo el equipo tiene que realizar el mismo recorrido. Una vez que todos estén en el otro extremo, comienza el trabajo en equipo. Entre todos, tienen que mantener en equilibrio la bola sobre la plataforma. Luego, llevar la bola a la zona de tiro superando los obstáculos. Cumplido el objetivo, tienen que arrojar las pelotas hasta derribar los cinco tótems. El equipo que logra derribarlos y tomar la tarjeta primero y colocarla en la ranura, habrá ganado el desafío y convertirá a su equipo en huésped del hotel. El equipo perdedor tendrá que ser de staff y dejar al hotel, como siempre, en el mejor nivel para nuestros huéspedes. ¿Entendido? ¡Sí! ¡A tomar posiciones! ¡Vamos! Enfocado siempre, pendiente y con el objetivo claro, que es la tarjeta al final del túnel. Equipo verde, ¿están preparados? ¡Sí! Equipo rojo, ¿están preparados? ¡Sí! El desafío de equipo comienza ya. ¡Vamos! Arranca Enzo y Damián, tienen que trepar para poder avanzar. Lo están haciendo bastante parejo por el momento. ¡Ey! ¡Ey! Estoy muy bien. En esta rastrera zigzagueante, bien molesta, viene de costado, viene muy parejo por el momento, Caro, ¿eh? Mirále a quién te burlaste, Damián. No tendré tus gustos, pero... ¡Ey! Ahora tienen que agarrar, colocar la pelota donde sea. ¿Dónde me la pongo? Denme un bolsito, una carterita, algo. ¿Dónde pongo la cosa? Sucede que esta red no está atada en la parte baja, lo cual hace que sea muy inestable. Ahí lo vemos a Damián, que está aprovechando la parte alta, porque de esa manera tiene más estabilidad en el agarre de las manos. ¡Bien, Dami! ¡Bien! 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 Pero este tipo está loco. Es Usain Bolt. Damián está levemente por delante. Enzo avanza, demostrando que el hecho de que lo elijan como capitán no ha sido un error, sino más bien un acierto. Está muy, pero muy cerca. Enzo intenta llegar. Vas a tener que amacarte un poco, Enzo, para poder llegar. Damián ya le da paso al siguiente compañero del equipo verde. Saca Damián ventaja. Tenés que balancearte, Enzo. Delfina viene por el equipo verde. No está, hay todavía un cuadrado más, hay todavía un cuadrado más. No, tenés que llegar con la pelota. El caño me la doy en la cadera, porque yo soy una negra caderona. Va avanzando Delfina en el equipo verde. Enzo tiene que agarrarse de otro más. No está llegando Enzo, está complicado. No llega al otro extremo, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo balancearse. No sé por qué soy tan enano, o sea, por qué estiro el pie y no llego. Está intentando llegar, Enzo y lo logra. Está Enzo, vamos. Ahora tiene que salir Enzo, está complicado. Vamos, ya puede sacar la pelota. Excelente, Enzo, vamos, dale. Ahí está, vamos, al otro lado va a dejar la pelota. Vamos, Enzo, dale. No sé cómo hice, pero la pasé. Y cansadísimo, me duele abdominales, cuerpo, cabeza. Delfina avanza el equipo rojo, va a tener que meterle mucha, pero mucha pila para recuperar la diferencia. Falta un montonazo. Esto no es nada, lo que le pasó a Enzo le puede pasar a cualquiera, no hay que darse por vencidos. Está avanzando en este momento Martín, logrando reducir la diferencia. Enzo hizo un buen trabajo, pero le costó la salida, que es lo que le puede pasar a Delfina en este preciso momento. Si la pelota la llevo con los dientes. Koshi prueba la táctica de la pelota en la boca. Una táctica no utilizada hasta el momento, pero que puede dar buenos resultados, porque tiene manos y piernas absolutamente liberadas. Nene, para un poco, querido. Soy una dama, no me ganes. Koshi tiene una dentadura de mucha salud, por eso puede hacerlo. ¿Qué te piensas? ¿Que están solamente para tener una linda sonrisa? No, papá. Está enfrentando a su propia pareja y está haciéndolo muy, pero muy bien. Delfina logra salir, pero se cae nuevamente. ¡Atención, Delfina! ¡Atención, Delfina! Bien, yo. Estoy contenta, porque el cuerpo tiene memoria. Y en algún momento he hecho cosas parecidas. Logra pasar Delfina con toda la energía. Deja la pelota. ¡Verde, vamos! Por el equipo verde ya arrancó Emiliano y está ascendiendo velozmente por la rastrera. Martín está intentando hacer el desembarco. Le cuesta. A ver si llega. Todavía tiene un cuadrado más para bajar. A ver si lo intenta o no. Está haciendo mucha, pero mucha fuerza. Le está copiando la técnica de Martín, mordiendo la pelota a Emiliano. Bueno, tuve una buena idea y a la vez digo, da, loco, no se copien. Rela parece un auténtico barra brava. Trepándose a un alambrado. Viene Martín, que tiene que ponerle todo. Atención al rojo. Le va a tener que poner todo a Axel. Ahí llega Rela, que logra desembarcar sin ningún inconveniente. Viene el equipo rojo con Axel. El equipo verde en este momento ya tiene a tres compañeros. El equipo rojo recién arranca con el tercero. Vamos, chas. Ahí está, ahí está. Vamos, chas, vamos. Demuestren el chas. Axel viene en el equipo rojo. Él siempre dice que tiene ganas de mostrar. De costadita vas empujando con el pie, vas haciendo los balones. Ahí empujás, de costado. Intenta, Axel, subir. Más, más, más. Intenta con la boca. No confía mucho en esa forma de hacerlo. Lo está haciendo solamente con los brazos. Caro, fíjate, está colgado. Va a tener que usar las piernas, Axel, porque es mucha la fuerza que hay que hacer. Atención, ¿eh? Mientras tanto, Jazz también muerde la pelota. Todos con la táctica de Koshi. Tengo poca fuerza de brazo como para sostenerme a mí. Eso es lo que más me preocupa. Están dejando sus dientes prácticamente al servicio del juego. Axel lo está haciendo muy bien. Es largo. Puede lograr compensar un poco la diferencia, Axel. Una vez que ponga la pelota, puede salir el siguiente compañero. ¡Rojo! ¿Está lista para ganar? ¡Vamos, Jazz! Dale que se puede, dale que se puede, dale que se puede. Emiliano le propone que asegure con la boca. Jazz, que demuestra que tiene una gran elongación. Fíjense la apertura de piernas. Y ya los brazos se me empiezan a explotar. En este momento, el equipo rojo está logrando compensar lo que antes era una diferencia realmente importante. Lo está haciendo muy, pero muy bien. Todos volamos. Está llegando, Jazz. Es el momento más complicado. Miren cómo extiende los pies. Sí, con la patita. Ay, Dios mío, no me hagas esto. Están absolutamente empatados. Tres integrantes del rojo de un lado, tres integrantes del verde del otro. Y las dos cuartas participantes están trabadas, mientras que logra a Flor y enganchar el otro lado. Jazz está muy complicada. Sin embargo, sabe que con la extensión que tiene en su elongación de piernas, lo puede hacer. Es ahora. Aprovechemos esta ventaja. Muy bien, Flor, que logró llevar y darle el ok para que venga su compañero. Viene Sebastián. Ay, se le enganchó el pie. Me quiero morir. ¡No! Se cayó. No va que me cae, güey. Qué tristeza. Jazz que se cae. Y ahora logra el equipo rojo tomar la delantera. Estaba muy complicado. ¿Cómo el equipo rojo empieza a superarse? Impresionante. Cuando tenía un cuerpo entero de desventaja. No logra morder bien la pelota, Jazz. No se queda tranquila con la mordida de pelota para ver si puede llegar. No te vayas tan arriba, Jazz. Si no, no podés salir después. Está llegando Cobelli. El equipo rojo está prácticamente completo. Tienen que llegar al otro lado, colocar la pelota y traer el sistema. ¡Vamos! Con todo el equipo de este lado, es el momento de empezar a trabajar mentalmente. ¡Vamos, Jan! Estás muy alta, Jazz. Las piernas muy altas, Jazz. Ese es el problema. Andamos abajo. Tenés que estar parada en la última tira. Está complicada, Jazz. Se le enganchó de vuelta a la pierna. Qué frustración. Pero por mí y por mis compañeros. Es como... ¡No! El equipo rojo sigue avanzando. Se complicó, Jazz, en este momento. ¡Vamos! Jazz, si te tirás una vez más, pasás. ¡Vetele, Jazz! ¡Dale, dale, vamos! ¡Avanza el equipo rojo de vuelta! Tienen que reiniciar, chicos. Esto es largo. Esto es largo. Jazz, dale. ¡Vamos, Jazz, dale! Hay que llegar al otro lado. No me salió y me caigo. Agarrar la pelota y llevar al otro lado. ¡Dale! Hay que poner la pelota en el baúl. ¡Dale, vamos! ¡Dale! ¡Dale, Fer! ¡Vamos! ¡Viene Fernando! Que Fer pueda recuperar ahora. ¡Viene Fernando, que es el último integrante del equipo verde! Hay una pequeña delantera por parte del equipo rojo. Mientras tanto, Fernando lo sigue intentando. ¡Vamos, Fer! Ahí se cayó la pelota. Tienen que avanzar todos juntos. Mientras tanto, Fer muerde la pelota. La táctica de Koshi está siendo copiada por todos los compañeros que vinieron después. El equipo rojo no logra que la pelota se quede quieta y pasar del otro lado. Se cayó nuevamente. Tienen que avanzar y dejar la pelota blanca. Mientras tanto, Fer va avanzando bien. Se cayó. No, 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 no. Tienen que ponerla arriba. ¡Vamos, Fer! ¡Vamos que podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! Tienen que arrojar y derribar los cinco totems. Atención. De a uno a la vez. De a uno a la vez y arriba. De a uno a la vez y arriba de la plataforma. Todo lo que sea tirar, invocar, bla, 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 a mí no me va a salir. ¡Ahí llegás! ¡Ahí llegás! Fer está muy complicado para poder llegar. A ver si lo logra. Vamos, Fer. Dale. A ver. Tomá con la mano. Tirate al agua una vez más. Dale, Fer. Vamos. El equipo rojo que sigue tirando. Queda dos totems. El equipo verde lo logra. A ver. Está tirando ahora Martín. Tampoco. Tira Sebastián. Tampoco. Todavía no logra llegar Fer. El equipo verde está muy, pero muy complicado. Está por resolver el equipo rojo. Hay que agarrar la tarjeta Sebastián. Y el equipo rojo es el equipo ganador del desafío. Esto es mucho para mí. ¡Vamos! Sin dudas, en el otro equipo dejamos un... tremendo. Y bueno, se pierde. Pero como siempre digo, hay que buscarle el lado bueno a las cosas malas. El lado bueno es que tenemos el poder de votar. Y el poder de votar hoy en el cara a cara va a ser a favor del reino. Bueno, yo estoy odiada con lo que acaba de pasar de la red y de staff de nuevo y qué bronca, loco. ¿Eh? ¿Ahí está? Sí. A la suerte. A la suerte. A la suerte. ¡Felicitaciones, equipo rojo! ¡Marea roja, como se autodenominaron! ¡Qué bárbaro! ¡Imparables! Increíble, todo acertado. Bueno, sacaron mucha diferencia. En un momento el equipo verde estuvo ahí a punto de robarles el triunfo, pero después se superaron ampliamente. ¡Oh! ¡Ay, somos huéspedes! ¡Qué alegría! ¿Cómo lo sintieron ustedes? Lo hablamos un poco antes de comenzar a jugar. La premisa... ¡Ay, me siento director técnico! ¡Qué emoción! Jamás creía que iba a liderar un grupo. La idea del juego de verdad era jugar en equipo. Así que fuimos con eso para adelante y creo que se vio los resultados. ¡En tu cara, Fernando! ¡Pum, pum, pum! ¡No tienes la inmunidad! ¡No tienes la inmunidad! ¿De qué dependió el éxito? Sin duda, para mí, la estrategia del señor Martín Coyi de poner la pelota en la boca, después de que yo pasé, me lo hubiese dicho antes, que se les hizo todo fácil para todos pasar con la pelota en la boca. Jamás se me hubiese cruzado. Se les hizo fácil a todos porque la copiaron. Sí, sí, jamás se me hubiese cruzado por la cabeza. Una vez, la liebre perdió contra la tortuga. El que no va a tener presión esta semana es Axel, que deja la malaria por una buena vez. Estoy chocho. Es la primera vez que me voy a sentar en la mesa a almorzar, a desayunar y que me estén atendiendo. No lo puedo creer. Nuestros nuevos staff, nuestros teros, nuestros reyes de la H, como se quieran nombrar. ¿Qué pasó? A ver si alguno me puede explicar. Damián, nuestro capitán. Creo que no nos jugó a favor habernos peleado antes. Le pido disculpas a Emi si se sintió incómodo o algo. No fue a propósito. Jugamos bien, pero no alcanzó. Nos ganó el otro equipo. Felicitar a Enzo, que capitaneó muy bien. Y nada, creo que en las cositas finas estuvimos desprolijos. En estos juegos se gana por detalles. Y nada, pasamos bien hasta el final. Venían ganando, chicos. ¿Cómo se da vuelta la historia? ¿Cómo sucedió eso? Yo pasé toda la red y al momento que tenía que pasar, digamos, a tierra firme, no lograba balancearme, no me daba la patita. Falta práctica. Son todos elementos que nunca hice y hay personas que las recontra, recontra hicieron y a veces se nota la diferencia. Delfi es muy buena en staff, pero que sea repetitivo todas las semanas debe ser cansador. ¿Qué opinás? Harta. Dijo Axel, tres semanas que no doy más. ¿Sé cuántas he hecho yo? ¿Cuántas? Cinco. Cortadas, cortadas. Así que te puede esperar más. La pregunta a esto sería, ¿cuándo termino este reality? ¿Cuánto más tengo que sufrir con esta chaqueta celeste? Saben que el lado negativo de esta situación es que en algunas horas nos vamos a encontrar en el cara a cara y uno de ustedes va a ser el primer nominado de la semana. Siento que Rocío, Delfina y Jazz están obligadas a ponerse de acuerdo. No porque quieran, sino porque tienen que pensar en protegerse. Terminado el juego yo vi a alguna de las chicas ahí charlando en privado. ¿Se viene algo? ¿Habrá sorpresas? Hablaron todos un poco. Creo que a Jazz le dijeron que íbamos a ir por ella, pero no hay nada definido todavía. ¿Pero quién le dijo a Jazz que iba a ir por ella? No sé, creo que vos no dijiste Kobe, ¿no? ¿Yo? Sí, Kobe. Ah, vos le anticipaste de tu mirada de ET que crees que está en riesgo Jazz. Para mí sí. Por las chicas tendremos que charlar, ¿sí? A ver que si quieren que nos cuidemos, bárbaro. Sebas, ¿por qué crees que Jazz puede estar en riesgo? Porque por ahí a lo mejor se buscan responsables y en el juego siento que por ahí ya demoró unos segunditos de más y pueden ir contra ella. Jazz. Es una variable que pensar en esto, quedarse con esto. Si no, capaz se puede pensar en una futura H. Depende que, no sé, la estrategia de cada uno, más que pensar en esto puntualmente, sino en otra conveniencia. No sé, cada uno tendrá las suyas. Hay que recordar que esta votación duele, pero no duele tanto, porque es para un laberinto. Entonces hay un pequeño filtro. Creo que puedo estar en riesgo como que, como no.